Es triste saber que tu serie favorita no va a ser renovada, hay pocas cosas peores que invertir mucho tiempo en ella, sentirse identificado con algún personaje o necesitar saber cómo acaba la historia, y que alguna plataforma decida muchas veces sin una razón de peso dejar de emitirla. Por eso en este video queremos poner sobre la mesa algunas de las series que fueron canceladas injustamente. Número 1. Futurama. Para la mala suerte de muchos y no corriendo la misma suerte que los Simpsons, y es que mientras que la primera ya ha llegado al récord de 31 temporadas, a pesar de que ya no es lo que fue, la siempre brillante Futurama pasó a mejor vida. Tras la decisión inicial de Fox de dar por terminada la serie después de la cuarta temporada en 2003, Futurama resucitó como un cuarteto de películas directas a DVD en 2008. También se emitió una nueva temporada de 16 capítulos en el nuevo hogar de la serie Comedy Central, que posteriormente volvió para otras dos más. La buena noticia viene ahora, después de tantos años. Parece que en 2023 vuelve con una nueva temporada de 20 episodios que se publicará en julio. Por el momento Disney Plus alberga 10 temporadas. Número 2. Atípical. Tras cuatro temporadas, no esperes una quinta. La noticia se anunció a través de la cuenta oficial de Netflix en Twitter en febrero de 2020, mucho antes de que la producción de la cuarta temporada estuviera en marcha. El lado positivo es que la creadora de la serie, Robby Arashi, sabía que la cuarta temporada sería la última entrega de la serie, por lo que la producción pudo elaborar la última escena, que fue una escena bastante conmovedora. No se dio ninguna razón específica para la terminación, ya que Netflix rara vez proporcionó una explicación. Pero sí que se ha observado algunos factores por los que la plataforma ha dado boleto a esta serie tan querida. Número 3. Awake. Protagonizada por Jason Isaac, de la saga de Harry Potter. Esta serie nos contaba la historia de un policía que, tras tener un accidente, despierta cada día en una realidad diferente. En una de ellas, su mujer murió en el accidente que sufrió hace poco, y en otra es su hijo el que está muerto. Así pues, cada despertar se convierte en una pesadilla, que poco a poco le va haciendo perder el contacto con la realidad. Algo que debido a la complejidad de la serie, también le pasó factura a cierta parte del público. Por esa razón, mucha gente fue dejando de seguirla, y la NBC decidió no renovarla, aun cuando la idea era estupenda. Y los que eran capaces de seguirla, la consideraban una de las pequeñas joyas de la televisión reciente. Si quieres más videos como este, no olvides darle manito arriba. Gracias por ver.